Bienvenidos a Darylis TV Hola chicos Bienvenidos a este vlog Este vlog ¿Cómo están? Diles ¿Cómo estás? Mami, ¿quieres lavar mi? Mami, ¿quieres lavar mi tu mano? ¿Ya nos lavamos las manos? ¿Sí? ¿Tú hay que ver mi teléfono para ver el horario? Wow, ya son las 12 de mediodía, les cuento Me vine a reunir con las maestras De la iglesia para ponernos de acuerdo Sobre todo este año Cómo vamos a trabajar con los niños de la iglesia Somos 6 maestras Que les vamos a estar enseñando a los niños de la iglesia Este año nos vinimos a poner de acuerdo En todo lo que vamos a hacer En todas las actividades que vamos a hacer Cómo vamos a trabajar con ellos Cómo vamos a enseñarles de Dios Entonces nos vinimos aquí a las 10 de la mañana a reunir Y ya son las 12 de mediodía No he visto ni los mensajes A ver mamá, te vas a mojar Deja checos si papi me mandó un mensaje o algo Este, para irnos para la casa Acaba de terminar la reunión Ponte tu gorrita porque nos vamos a mojar La lluvia está tremenda Estamos día miércoles Así que bueno, vamos para la casa Que es mediodía ¿Estás lista para salir a la lluvia? Vente Vamos a casa Espera No, no, no vas a saltar en el charco Mira cómo está lloviendo Mira, ahí está nuestro carro Está lloviendo bien feo Vean esto ¿Estás lista para salir a la lluvia? Déjenme acomodo esto Este Ay, si vieran en la mañana venía nerviosa Porque nos reunimos aquí en una ciudad A la que yo nunca manejo Me quedaba 35 minutos de la casa Y me pongo nerviosa al ir a lugares A donde nunca he manejado Vine nerviosa Pero gracias a Dios llegué aquí con bien Y pues ahorita me toca manejar De regreso a casa con la lluvia No sé si me anime a pasar a una tienda de Dollar Tree Es que como estuvimos hablando Cómo vamos a trabajar con los niños este año Quería ver qué tipo de materiales compraba Ahí en el dólar Para ver qué manualidades se me ocurre Hacerle a los niños Para que escriban textos bíblicos Que queremos que se aprendan Pero como está la lluvia tan fea No sé si me anime a pararme al dólar Déjenme pongo mi GPS Mi dirección de regreso acá Ya son las 12 de mediodía Así que Sí, voy a ir a este dólar que vi aquí Nunca he venido aquí Les digo, ando lejos de la casa Con suerte aquí encuentro cositas diferentes Que no encuentro en el dólar De allá de mi área ¿Te gusta? Me encanta el mono Me encanta el mono Miren, hay bastantes peluches Yo creo que le voy a comprar Para hacerle una canastita Para San Valentín Para Sherlyn y Lía De sorpresa Como quiera Para cuando sea San Valentín Para cuando yo les suba este video Seguramente ya pasó San Valentín Estos están bonitos aquí No sé cuál les llevo Este está bonito Este lo voy a llevar para una de ellas Qué bueno que pasé a este dólar Porque no me acordaba Que ya no tengo nada de limpiapisos Entonces me voy a llevar esta botellita Para mi piso Oh, de estos les gustarían a las niñas Yo creo que sí les voy a llevar uno de estos A cada una Yo me voy a llevar para niñas Para Sherlyn y Lía Y también uno para ti Mira Sí, cuestan un dólar Por estas paletitas ¿Es para Dareli? Sí, también para Dareli Enseñamos a los chicos ¿Qué llevamos? Diles que llevas un gorro Para cocinar Tu gorro ¿Qué pasa? Dejo cocinar huevos No te dejo cocinar huevos En la casa Miren, ya le llevo otro mandil Ya que cuestan un dólar Y el otro ya se le rompió Llevo varias cositas Para la iglesia Ahorita no tengo las ideas Bien claras Pero ya que vaya Enseñando a los niños Se me ocurrirá Qué hacer Miren, llevo estos Llevo estas hojas Para imprimir Cosas en la computadora Con diseño alrededor Llevo este Corrector Llevo estos lip glosses Para las niñas Para echarlos en la bolsita Que les voy a dar Para San Valentín Estas para hacer manualidades Son palitos Como para paletas Cinta adhesiva Transparente Tijeras para los niños Para el cuartito Ya me iba Y no encontraba estos Y ya ahorita Que volví a pasar por aquí Ya los encontré Quería de estos tipos De papelitos De colores Para que hagan manualidades Creo que este sería mejor No, pues estos son largos ¿Cuántos trae? Este trae 36 Y este trae ¿Cuántos trae? ¿Será que me llevo estos dos? O por mientras Nada más este Sí Si los usan Y se acaban Pues ya llevo de los largos Ya me voy a ir Por las niñas a la escuela Ya es la hora de salida Son las 2.45 En 5 minutos salen Nada más que estoy preparando Aquí unos documentos Porque vamos a ir A reportar taxes O para que mejor me entiendan Vamos a ir a hacer los impuestos Y necesito Déjenme aseguro Que tengo acta de nacimiento De Adareli Analia Sherlyn Y cada una de las actas De nacimiento Son diferentes En diferentes colores Es que depende En la ciudad Donde nacieron En el condado Donde nacieron Las hacen diferentes No creo que ocupamos Nuestra acta de matrimonio De Joaquimía Pero me la voy a llevar Porque luego a veces Ya ven que todo piden No me acuerdo Que es lo que se ocupa Tengo aquí Para reportar taxes Del trabajo Tengo las calificaciones De las niñas Que se necesita Una prueba De a cuál escuela Están yendo Necesito los Seguros sociales De las niñas Lo llevo en la mochila Así que bueno Vámonos Ahora sí Para la escuela De una vez me llevo Estos papeles O no Nada más los voy a dejar Aquí arriba listos Ya comimos Ya Joaquim se regresó Al trabajo A pesar de que está lloviendo Bastante Como quiera Tiene trabajo Vente Vámonos Por hermanitas Dice que no quiere Que ella quiere ver la tele Tenemos que ir por hermanitas Mami ya salieron Vente Mira tu changuito Se va a ir con nosotros A la escuela Vente Mira tu changuito Va con nosotros Vente Dareli Abrázame Dareli ¿Quién viene allí? ¿Quién viene llegando? Mira que guapas Mami mira Mis amigas Ahorita en ningún lado Wow Este ya lo teníamos ¿Por qué te dieron scrunchies? Es que les di plastilina Vamos para la casa Lea ahorita Ando con esta cámara Que dice que queriéndoles Grabar el día de hoy Pero como ando A las carreras De aquí para allá Ya como que no les grabé Muy bien Pero pues Este les cuento Agarré a las niñas De la escuela Ya están aquí Ya traigo aquí a Joaqu Joaqu ya salí de trabajar Son las 5 de la tarde A las 6.15 Tenemos una cita Para lo de Declarar impuestos Entonces Ahorita voy a pasar Aquí a farmacia Hacer unas compras De cupones Que tengo que hacer Porque hay bastantes Ofertas De verdad Que para las cuponeras Es algo tentador Es porque te da Tantas ofertas La tienda En la revista Que te dan En la aplicación Que tienes que pensar Lo que vas a comprar Porque si no gastas Si gastas Y si te regresan dinero Pero como quiera Tú estás sacando De tu bolsa Para que te den Este dinero Para atrás Entonces No les cuento mucho Porque sé que hay muchas personas Que nada más las confundo Que no saben sobre cupones Pero sí les digo Que voy rapidito Aquí a la farmacia Para luego irnos A la cita que tenemos ¿Qué tal la escuela? El día de hoy ¿Bien? Listo es bastante ¿Te gustó, no? ¿Te gustaron tus trenzas? Sí Hay que escanear la tarjeta A ver si me dan Algunos cupones A ver, vamos a ver Me dieron Aplica un dólar En Tide Pots Uh, nada más Vamos en camino A nuestra cita Que tenemos A las 6.15 de la tarde Y pasé primero A hacer mis compras De cupones Mis compras De cupones Mis compras En la farmacia Con los cupones Que tenía Había bastantes ofertas Todo estaba bien Tenía hechas mis cuentas De lo que iba a agarrar En mi primer compra Tenía cupones Para Llévate tres artículos Crest Uy La cámara se me va Llévate tres artículos De la marca Crest Y te regresan Cinco dólares Que puedes volver a utilizar Para lo que quieras Ahí en la tienda Y el chiste Aquí es Volver ese dinero Que te van regresando Utilizarlo Reutilizarlo Para los cupones Entonces Agarré Este Enjuague Bucales Cup Y dos pastas Crest Y por esto Que compré Le di a la señora La cajera Cinco dólares Que yo ya tenía guardado De mi última compra Y por todo esto Vine pagando Nada más Dos dólares Imagínense Dos dólares Por todo esto Está bien Porque ni una pasta Te cuesta dos dólares Te cuesta más De dos dólares Entonces Si comprabas Tres artículos Crest Te regresaban Cinco dólares Me regresan Cinco dólares Y ahí voy yo A hacer mi segunda compra Porque tenía cuatro compras En mente Dije Hago dos hoy Porque como vamos a ir a la cita No quiero tardar mucho tiempo En la tienda Hago dos compras hoy Y mañana Que vaya a la calle Porque siempre hay algo Que sale Y mañana voy Y hago otras dos compras Ok Para mi segunda compra Era Un jabón De los grandes De Tire Para lavar ropa Y dos bolsitas De Tite Uno de la marca Y uno de Tite Ok Voy a la línea Y todo Muy bien Miren aquí la tengo Me quitan los cupones Que tengo en la tarjeta Que puedo yo Utilizarlos Para que me cueste Todo más barato Yo tenía en la lista Que iba a pagar Como unos Diez dólares Máximo Por estas tres cositas Y nada Que Cuando me dice el total Diecisiete dólares Y es que ya me habían quitado Los cinco dólares Que le di De mi compra anterior Yo tenía cinco dólares Ya se los había dado Y pues resulta Que el total Fueron diecisiete dólares Que pagué Y entonces yo me vine Y como ya íbamos a venir A la cita Checo mi recibo Y oh my god No pueden creer La cajera La cajera me había cobrado Dos veces Esta bolsita De Tide Plus Entonces Hagan de cuenta Que no me fue bien Con esta compra Porque Vine pagando Una bolsa de más Que ni siquiera Compré Me entienden Y como ya veníamos lejos Dice Joaquín No vale la pena Que regreses Porque nada más Va a ser el gas gastado Y aparte No te van a creer Ya saliste de la tienda Y saben que Aparte Que se me complicó Yo creo que la señora Por eso marcó de dos Porque ya la línea Estaba llena de gente Ya ven como la gente Se impacienta Cuando ven cuponeras Que están ahí comprando Artículo tras artículo Haciendo una compra Y luego otra Entonces Tal vez eso pasó Que tal vez la cajera Me escaneó dos veces Este y me lo cobró Dos veces Entonces Ni modo chicos No me salió bien Esta segunda compra Pero si me quedé Con cinco extra bucks Aquí están mis cinco dólares Que puedo utilizar Para mi próxima compra Es mi tercera vez Cuponeando Y es mi primera vez Que pasa un error En mi compra Así que lo que tengo que hacer Es ir más con calma Y checar mis recibos Antes de salir De la tienda ¿Verdad? Así que bueno Ni modo Las cosas pasan Pero si Me vine contenta De eso De que o sea La pasta Casi me salía regalada Nada más Que ahora si Con esa bolsa Que me cobraron A 4.99 Pues ahora si Es como si hubiera comprado Esto a precio normal ¿Me entienden? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me va a acabar La batería de la cámara Así que rapidito Miren Lía Tiene rollitos de atún Con granola Que va a usar Para este yogur Eso es lo que quieren llevar Hoy para la escuela Para la hora de lonche Con un gancito Y Sherlyn Nada más Lo único que tiene De diferente Es que Sherlyn Tiene un brownie Es otro tipo De postrecito Así que Cerremos esto Lía A mí me gustan De estos Sí Las niñas Hoy me pidieron Los rollitos Estos de atún Porque dicen Que se los comen Más rápido Que un sándwich De atún Ok Cierrale allí Y pues sí Cuando haya Así mucha tormenta fuerte No creo que Den alertas Así grandes Chicos Es que Nos acaban De dar Un tremendo Susto Por el teléfono Aquí donde vivimos Yo creo que Ya han escuchado Mucho que les he contado Que sucede Mucho esto De que vienen Tornados Pero en temporada De tornados No ahorita Que estamos Febrero Entonces ahorita Estábamos aquí En el desayuno Y me suena La alarma De los tornados Horrible Esa alarma Que nada más Llega en temporada De tornados Y una alarma Fea Recio Te suena Aunque el teléfono Este a volumen Bajo Pero Le suena A toda la ciudad A todas las personas Para que estén alertas De tornados De un tornado Que viene cerca Me suena la alarma Y agarro el teléfono Y mi corazón Se agita Me asusté Cuando veo Cuando veo aquí arriba En la barra De notificaciones Dice alerta De emergencia Dice inundación De aquí Hasta la 1.15pm Entonces yo me quedé Como que Oh my gosh ¿Por qué ¿Por qué le ponen ¿Por qué le ponen El mismo tipo De sonido A las alertas De inundación? Gracias a Dios Que no tenemos Que estar como Al pendiente De esta alerta Que me enviaron Porque aquí Nosotros no Nos podemos inundar Ya que vivimos Como entre montañas Y las calles No son parejas En la ciudad Donde vivimos Hagan de cuenta Que vivimos En las orillas Y en el centro De la ciudad Donde vamos A comprar la despensa Y todo eso Si las calles Están pavimentadas Parejitas Pero acá Las orillas También están pavimentadas Pero están como Bajaditas Hay curvas Todo eso Entonces aquí No hay riesgo Entonces esta alerta Que nos enviaron Es para toda la ciudad Pero más O sea la alerta Es para los del centro Entonces ahí no Las niñas también Se asustaron Y yo quedo Cuando sonó La alarma Ya hablando De esto de alertas Y que de tornados Y todo esto Me han preguntado Que pasa Cuando de verdad Viene un tornado A donde nos vamos O que onda Porque como ustedes sabrán Nuestra casa Se les llama también Trailas O casas móviles Si así se le dice También casas móviles Y este tipo de material Con el que hacen Este tipo de Trailas O casas Es un material Menos resistente Para cuando se acerca Un tornado No es el tipo De material Con el que hacen Las otras casas Que están como Sentadas en el En el piso Entonces Que sucede Cuando nos dan Alerta de tornado Nos vamos a la casa De alguien más Pero les digo A veces los tornados Pueden ser tan potentes Que ni siquiera Las casas Lo resisten Entonces no estamos Ni siquiera salvo En la casa De alguien más Porque si un tornado Viene muy fuerte No nos vamos a salvar Imagínense Tornados se llevan A aeropuertos Se llevan hospitales Se llevan los techos De los hospitales Se puede llevar igual A la casa Donde nos estemos refugiando Ahora sí que Cuando vienen Ese tipo de situaciones Solamente pedir a Dios Que nos proteja Y que nos cuide Porque no sabemos Cuando nos va a pasar Una desgracia Así que Bueno ya que se me está Acabando la salida Porque saben que hablo mucho Hablo bien rápido Es que nos tenemos Que ir a la escuela A llevar a estas niñas Ya son a 7.40 Chicos Chicos Quiero arroz ¿Quieres arroz? Ahorita vamos a hacer de comer ¿Ok? Pero te acabo de dar tu desayuno Que dejen peinar a la gordis Apenas comenzaba a hacer la varela Trencitas chicos Y estoy llena de miedo Está pasando una tormenta Súper fuerte Se escucha como golpea En los vidrios De aquí de las ventanas ¿Quieres ver allá? Miren al cuartito Tengo bastante miedo chicos Porque está cayendo también Hielo muy fuerte Junto con la tormenta Y se ve horrible Allá afuera ¿Puedes ver mamá? Mira deja enseñarle a los chicos Vengo huyendo de mi casa Porque hay alerta de tornado Y no sé qué hacer Voy a casa de mi conjuna Dice que tenemos que salir De nuestros hogares Y tomar un refugio Y pues la casa de mi cuñada Es un poco más protegida Que la mía No puedo ver nada La carretera Tengo miedo Estoy temblando Subía Dareli Con chamarra Me traje mi cartera Mi cámara Y mi celular Lo que pude agarrar Y vengo aquí Y vengo aquí entre en medio De la tormenta Casa de mi conjuna Vengo temblando Dareli Dareli viene contenta Lo único que puedo hacer Es subir hasta llegar a la casa De mi cuñada Que me queda como a 4 minutos O 5 en carretera Prendieron las alarmas De tornado No sabemos ni por dónde va a pasar Hoy las alarmas Están bien fuertes Porque pasé por aquí Por el departamento De bomberos Las tienen bien fuertes Ya vengo más tranquila Que de cuando salí de mi casa Ya vengo yo Porque ya viene Joaquín Dice Déjenles cuento lo que está pasando Acabo de dejar a Dareli Aquí en casa de mi concuña Aquí es donde nos estamos Ahora sí que básicamente Refugiando Cuidándonos de las alertas De los tornados Que son las Uy el tornado Escuchen la alarma Cómo suena Sí Joaquín Que hay alerta de tornado No se calla ¿Cómo se calla? Ok A la 1 de la tarde Dicen que va a haber Un tornado pasando otra vez El primero La primera alerta Fue a las 10 de la mañana Entonces ¿A dónde vamos ahorita chicos? Dale Dale Vine lejos el carro Avientate Dejamos a Dareli Entame con cuña Vamos por las niñas Porque nos llamaron De las escuelas Que quieren que recojamos En todas las escuelas Del condado A los niños A las 12 y 45 de la tarde Van a salir Quieren que nos los llevemos A nuestros hogares Para que estén en un lugar Más seguro Pero le digo a Joaquín Ahora me preocupa Que nos los vamos a traer Y siento que estaban Más seguros ahí en la escuela Aunque el director Nos envió mensajes Cuando estaba pasando El primer tornado Nos envió mensajes Nos envió mensajes De que los pusieron A ellos en un lugar seguro En la escuela Pero que después de 15 minutos De haber pasado el tornado Ya regresaron a las clases Y ahorita ya quieren Que vayamos por ellos En 45 minutos O en 40 minutos Van a salir Porque hay alerta De otro tornado A la 1 de la tarde Chicos Así que pues Así es la cuestión Les digo ahorita Estoy un poquito más tranquila Porque estamos ahí En casa de mi concuña Relajeando Y eso Y ya está Joaquín Conmigo Pero pues sí Ustedes saben El temor que tengo Porque le vaya a pasar Algo a nuestra casita Ya que son casas móviles Están hechas de material Más sensible Para esta cuestión De los tornados Cuando pasan tornados Y es algo muy raro Como lo comentaba Yo en un video Está pasando algo Con el medio ambiente Con este mundo Y es algo extraño Que en todas partes del mundo Están pasando cosas En Ciudad Juárez Cayó nieve ¿Verdad? Y son cosas que hace varios años Creo que dicen que no veían Imagínense Están pasando tornados Ahorita en febrero Que es cuando Es la temporada de nieve Nunca se ha visto esto De tornados en esta fecha Las fechas para tornados Son de julio en adelante Hasta noviembre Son las temporadas Les digo Algo está pasando Y pues sí me preocupa La verdad Pero pues Ok Les comento todo lo que pasa Hasta el día de hoy Son las 5.59 Casi las 6 de la tarde Estamos todos juntos En casita Y agradezco a Dios Nos la pasamos Todo el día En casa de mi concuña Hasta las 5 Iba a terminar La alerta De posibles tornados Debido a la tormenta Que estaba pasando Por aquí Por nuestra ciudad Hubo bastante inundación En carretera Se desbordaron ríos En ciudades Como Gastonia Y otras ciudades Dicen que se puso Muy feo También inundaciones Y el fuerte viento Y dicen que también Tornados Pasaron cerca De aquí De nuestra ciudad Y se llevaron Casas móviles Como la de nosotros Ahorita ya estoy aquí Cocinando Porque les digo Son las 6 de la tarde Ya pasó lo peor Ya estamos más tranquilos Allá comimos A mediodía En casa de mi concuña Pero ya ahorita Ya las niñas Están en hambre Lo que voy a hacer De cenar Es esto Estoy cocinándole a Joaquín Estas costillitas De cerdo Por acá estoy haciendo Lentejitas Van a ser lentejas Charras Como quien dice Como hago los frijoles Charras Pero voy a hacer Lentejas En esta ocasión Charras 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 Estamos en la hora de la cenadera Ay sí Ya hice las lentejitas charras Y saben por qué en esta ocasión niña no les puse tanto winnie Porque siempre nada más buscan los winnies y casi no comen nada de lentejas En esta ocasión vi que tenía muy poquito winnie pero dije no Ya no le voy a echar más porque si le voy a echar más Pero dije no, estas niñas a veces les repleto la olla de bastantes salchichas y tocino Y me dejan las lentejas Así que a comer lentejitas Y por aquí hice unas quesadillas ya que se me antojaron Y pues si quieren agarrar una quesadilla niñas la pueden agarrar Este con un chilito de este serrano picocito para acompañarlas Y miren la cocinera Hola señora cocinera Chicos mira esto Ay qué guapa dicen los chicos, ¿verdad chicos? Sí Mira chicos, mira mi cabello Oh qué bonito Mami te agarró tu cabello Nos acaba de llamar la escuela Bueno, los que se encargan de avisar a las escuelas del condado Que para mañana, yo pensé que cuando entró la llamada iba a ser que mañana no iba a haber clases Pero no chicos, para mañana hay un atraso o un retraso Retraso creo que se le llama De tres horas van a entrar a las 11 de la mañana los niños debido a que las carreteras se inundaron algunas partes Entonces eso hace peligroso para que los buses escolares y también la gente que maneja obviamente Arriesguen sus vidas en las carreteras Entonces esperamos a que para mañana a ese horario Ya las carreteras estén secas Un poco secas porque ya creo que ahorita dejó de llover pero sigue la alerta como quiera Pero lo que dijeron fue de que si baja más rápido como el agua de las carreteras Van a avisar temprano antes de las 8 Si van a entrar los niños a las 11 de la mañana a clases O más temprano dependiendo como estén las carreteras Hola a todos, buenos días Ya los ando saludando otra vez porque ya estamos día... ¡Viernes! ¿Y Gerlín? ¿Cómo la ven? Ya se cambió por ahí para irnos a la escuela en un ratito Ya serán las 10 de la mañana o faltarán como unos 10 minutos tal vez Este, pues sí, como saben por lo de las inundaciones en las carreteras Como les conté ayer, hoy van a entrar a las 11 de la mañana Van a entrar hoy Ya ahorita se arreglaron las niñas Aproveché en la mañana ya que tuve el tiempo Para alisar mi cabello ya que hoy son unos reconocimientos de las niñas Y pues miren donde me agarré el fleco Con este brochecito que me compré el otro día en la pulga Este, así que lo que voy a hacer ahorita Las voy a peinar y las voy a alistar Les voy a hacer algo de comer Porque ya desayunaron algo ahí ligerito temprano Y ahorita les hago este, un taquito de tortilla de harina Con huevito, con jamón tal vez O con salchicha, con lo que quieran ¿Se acuerdan que les conté que ya estaba todo tranquilo? Que ya había pasado todo Pues nada chicos, chicas En la noche pasamos muy mala noche Muy mala, no se la imaginan Como a las 2 o 3 de la mañana Que comienza el viento tan fuerte Y como les digo, estas casas móviles Este, son más como hechas de material más sensible Se escuchaba el viento tan fuerte A esas horas de la madrugada Que parecía que en cualquier momento Se iba a formar un tornado Se escuchaba como láminas Golpeaban, yo no sé si arriba El techo sea de lámina O no sé de qué sea Tal vez sí, porque se escuchaba Como que golpeaba el viento fuertísimo Fuertísimo y se sentía como en movimiento la casa Entonces estábamos asustados Hasta como las 3, 4 de la mañana Duró estos vientos fuertísimos Y ya veíamos como el trampolín de las niñas Se movía bien feo Ya yo decía que en cualquier momento iba a volar Y se levantaba aquí Este, a mirar por las ventanas Cada ratito a ver si algo se veía Pero nada, era puro viento fuerte Y pues una vez más, gracias a Dios Amanecemos con bien en nuestro hogar Gracias a Dios que lo ha cuidado Porque de verdad que Ay no chicos Yo decía que en cualquier momento iba a pasar algo La verdad no pasamos buena noche No dormimos muy bien Pero pues aquí estamos Para seguirle echando ganas ¿Verdad? Así que ven acá Para peinarte Vean a las guapas Listas para sus reconocimientos Lea nunca se ve ahí atrás ¿Están listas? Un ratito nada más de escuela ¿Verdad? Ya que vamos a entrar Vamos a entrar Van a entrar A las 11 de la mañana Ya vamos llegando aquí a la escuela No se mira nada de carros Qué extraño Es que a veces confunden a los papás Cuando dan horarios diferentes de entrada Y veo que está todo solo aquí chicos ¿Sí? Saben que cuando suceden este tipo de cosas Como tornados Cuando ha caído nieve Y piden a los papás Que traigan a los niños Unas 3 horas Más tarde que la hora normal O 2 horas más tarde Es como que se confunde uno Y ahorita ya no había nada de papás Trayendo niños Entonces supone que a las 11 en punto Era la hora de entrada de hoy Porque siempre es a las 8 en punto De la mañana Pero en días normales Las traigo a las 7.40 7.30 7.45 Pero hoy sí las traje A las 11 con un minuto Entonces me pasé un minuto Y me bajé a la oficina Para preguntarle a la mujer de la oficina Si les iba a poner a las niñas Como que entraron tarde Pero me dijo que no Que como son días De estos Que pues los horarios son raros Que son cambiados Entonces que las niñas Están bien me dijo Así que bueno Ya voy a la casa Y yo en pijama Me bajé Fíjense No venía preparada Para bajarme Pero venía bien Fanchosa yo Miren como se ve el cielo Todavía no creen Que se ve muy limpio Se ve extraño Ya es la 1 con 10 de la tarde Y ahora voy a comer Porque como me ocupé En otras cosas Nada más le di de comer A Joaquí a mediodía Ya saben que las niñas Se entraron tarde a la escuela Entonces Siento que se me pasó La mañana muy rápido Nada más le di de comer A Joaquí Me puse a hacer unas cosas En la computadora Me arreglé Y ya es la 1 a 11 Voy a comer Unas lentejitas De las que cociné anoche Para la cena Darelita pues comió A las casi 11 de la mañana Con las niñas Cuando ellas Antes de que se fueran A la escuela Así que la única Que falta por comer En este día Soy yo Y ya tenía hambre Me voy a apurar Porque a la 1 a 45 Son los reconocimientos Así que les digo Nada más voy a comerme Un plato de lentejas Un chilito a mordidas Y me voy a la escuela Voy saliendo de aquí De mi casa ¿Qué creen? Me preocupa que Darelita Ha traído mucha tos Pero se escucha la tos seca Empezó hoy con esa tos Y Sherlyn Le duele la garganta Creo que desde ayer O hace ya unos días Así empezó Analia Cuando le dio la influenza Con el dolor de garganta Así que esperemos Que no les toque A Sherlyn y a Darel Y que se enfermen De esa enfermedad Chicos Porque está muy grave Esa enfermedad también Ahorita Verdaderamente La flu O la influenza Es la que está Más peligrosa Aquí en Estados Unidos Más que el coronavirus Yo escuché eso Pues en las noticias No sé qué tan cierto sea Pero pues dicen Que están tratando De tener más cuidado Con el contagio De la influenza Que con el coronavirus Porque también De la influenza Ya van A lo que yo sé Hasta ahora 54 Muertos aquí en Carolina Del Norte Incluyendo a una niña De 13 añitos Que nació aquí En la ciudad Donde vivimos Así que les digo Ojalá que no se enfermen Estas niñas Ya voy para los reconocimientos Y pues Saben bien que ahí Casi no les puedo grabar Porque pues nada más Les da reconocimientos A los niños Y luego ponen música Y no puedo estar grabando Cuando hay música Y pues imagínense Hay bastantes papás Y no me gusta sacar Mucho la cámara Pero trataré de grabarles Y pues si no les grabo Pues ya les contaré Cómo les fue a las niñas Analia Diaz Carter Hamrick Hayden J. Bush Jeremiah Johnson Hunter K Dennis Robinson's homeroom Mason Raleigh Kendra Cook Skylar Diamond Sherlyn Diaz Juan Marble Brendan McMurray Alex Otero Cadence Hennington Mikaela Sias Cornelia Chicos Ya salimos de los reconocimientos ¿Qué tal les fue chiquillas? Bien ¿Bien? ¿Cuántos reconocimientos Agarraron niñas? Nada más en papel Porque no podemos enseñar Los otros que les dan Aparte de los de papel Porque los otros Se los dan así como que Nada más los reconocen Como de voz ¿Me entienden? Primero agarraron Un reconocimiento De asistencia perfecta Las dos niñas Agarraron los mismos De que no han faltado Ninguna vez Hasta el día de hoy Y el otro que agarraron Fue de A y B Este De que han tenido Puras A Nada más sacaron Una B En una materia ¿Verdad? Sherlyn ¿En qué materia Sacaste una B? En estudios sociales ¿Y tú? Ciencia En ciencia Pero lo que estoy orgullosa De ellas Que les digo Que se tienen que sentir Orgullosas Es de que Analia estaba batallando El semestre pasado Con matemáticas Y este semestre Ya lo subió Ya sacó una A Entonces le digo Que va muy bien Y Sherlyn El semestre pasado Estaba batallando Con el español ¿Verdad? Es como lectura Y sacó una B El semestre pasado Y este semestre Ya sacó una A Entonces lo que les digo Que tienen que echarle ganas Es porque Bajaron en unas materias En las cuales Estaban bien El semestre pasado Así que bueno Pues Ni modo Les digo Cuando entran a cuarto Y quinto grado Se pone más complicada La cosa Y cuando más van creciendo Más difícil se les pone Pero estoy orgullosa De que sacaron Un reconocimiento De A y B Ya salimos Les voy a comprar Un helado No sé qué quieran Que les compre Pero voy a pasar Aquí a la farmacia Ya que tengo unos cupones Y me dieron No sé si les comenté Pero me regresaron 13 dólares De dinero en mi tarjeta Tengo que escanear Mi tarjeta En la máquina roja Para que me den mi dinero No se imaginan Compré estos dos jabones Pero todo fue con cupones Por eso a uno Le salen los productos Casi regalados Aparte El dinero que te regresa A la tienda Cuando compras Y empiezas a comprar Más y más Por ejemplo A mí de sorpresa Me dieron 13 dólares De mi aplicación Y no supe ni por qué Me los regalaron Pero eso fue hace dos días Cuando hice la compra Que me salió mal Estos dos compré En esta compra Desodorantes Para Joaquí Para mí Para las niñas Para el que lo quiera usar Todo esto Veanme Enjuague bucal ¿Cuánto creen Que pagué por todo esto? Dos dólares Pagué por todo esto Y saben cuánto me regresaron Para atrás en dinero 8.50 Más 5 Que yo ya tenía O sea En dinero Quiero decir esto Miren Así te dan esto Te lo dan así Y ahí dice Mira ahí tengo 3 dólares Y lo voy recortando Porque esto viene en el recibo Cuando lo imprimen Cuando haces tu compra Cuando te dan el recibo Entre más vengas Más ofertas La tienda te va a dar En tu tarjeta Como les digo Esos 13 dólares Me los regalaron inesperados No me los esperaba Gracias tienda Y o sea La cuestión aquí Es agarrar cupones Para que los productos Te salgan más baratos Y pues ir aprendiendo Aquí la maña De cómo agarrar Los productos baratos Y por ejemplo Son productos que Si se me acaba El enjuague bucal O la pasta de dientes Ya no tengo que correr A la tienda Porque son cositas Que yo me voy acumulando Ahí en casa Poco a poco Y me salen casi O sea Regaladas me salen Entonces imagínense Y este es Bueno Este te hace los dientes Muy blancos O este enjuague bucal Miren Tengo 5 dólares Ok 5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 Para usar en mi próxima compra Y cada semana Vienen ofertas buenas Para comprar Así que me guardo estos Se vencen Tardan para vencerse Pero si O sea Hay que usarlos Le dije a la cajera Del otro día Que me cobró Los productos de más Y no dijo nada Nomás me dijo Y no regresaste Y le dije No pues no me ibas a creer Si yo te traía la bolsa Ya que yo había salido De la tienda Que me habías cobrado doble Cuando me salió Mi compra mala Hace dos días Y pues dijo Oh Dice Y no viniste a que Te regresaran el dinero Y le dije No pues no me iban a creer Y pero O sea No hizo nada Ella por quererme Regresar el dinero Pero al menos Usted es bien buena gente Y siempre me ayuda Y se pone a ver en la revista Que las ofertas Que yo quiero agarrar Con los productos Que estoy comprando Que salgan Conforme dice en la revista Bueno Vinimos por acá Para comprarles unos helados A las niñas Ya que sacaron reconocimiento Así que vamos por los helados Ahora sí Ok Son las 6, 4 de la tarde Y estaba editando un vlog Pero me estaba quedando dormida La verdad que No pasamos una buena noche Anoche Porque por la cuestión Que les comenté Y estaba bien cansada Quedándome dormida Editando el video Y me tuve que parar Mejor A venirme a hacer la cena Porque ya son las 6, 4 de la tarde Ya tenemos hambrita todos Este Voy a hacer pescado empanizado Tengo bien poquito De este Miren Para empanizar el pescado Esto es ideal Ya que Déjenles muestro acá Para empanizar Mis Mi pollo Y mis pescados Yo utilizo Un empanizado Que venden en la tienda mexicana Pero ahorita ya no he traído Y es de la marca De Corn Flakes No sé si lo alcanzan a ver Pero es O sea molido Son Corn Flakes O cereal molido Y Como tengo bien poquito Y quería empanizar el pescado Encontré Poquitos cereales En el refri Así que los voy a quebrar Bien quebraditos Para utilizarlos Ese es el que compro En esta bolsita Vienen bien molido Pero estos son los cereales Vean Vienen enteros Entonces lo que Habría que hacer es Aplastarlos Bien aplastaditos Para utilizarlos Para el pescadito Que ya Por este lado Ya estoy descongelando Uy ya se descongeló Lo acabo de sacar Miren Ya está la cena Esta fue la salsita Que hice Una salsa roja Eso es tuyo Y Ya se acabó El pescado por ahí Ya se lo acabaron Las niñas Ya le terminó de comer Y Charlene Se acabó el pescado También ¿verdad? ¿Estaba bueno Dareli? Pregúntenle a Dareli Que le serví Como tres veces Pescadito empanizado Y el mío Yo me lo estoy comiendo Así en taquitos Así que por eso Lo partí En pedacitos pequeños Así que A comer estos Ricos Taquitos De pescado empanizado Este Ya me iba a despedir De ustedes Estaba relajada Aquí en el sofá Porque me iba a ir A limpiar la cocina De lo de la cena Del reguero de la cena Pero resulta Que a mi esposo Mi esposito Parece que está embarazado Porque dice Que está embarazado Es que dice Que se le antojaron Unos churros Que vio ahí En una página No sé si de Facebook Entonces Que vamos a irnos A la panadería A buscar churros Para el señor Antojado Así que Vamos cuando nos queramos Vamos Vamos Pues es viernes en la noche Y nos vamos a ir a buscar churros ¿Qué les parece? Yo ya los voy a dejar a ustedes Porque no sé Cómo va a quedar este video Chicos Porque grabé Yo creo que como loca No sé Tengo que juntar todos los clips Que grabé miércoles Jueves y viernes Así que discúlpenme No sé si de repente Hablé mucho en el video O de repente No les traje contenido Como les gusta Pero pues Grabé lo que pude Pasaron un montón de cosas En estos tres días Así que chicos Bueno Me voy a despedir Porque nos vamos A buscarle churros A Joaquín Para cumplirle Con su antojo De churros Muchísimas gracias A todos Por habernos visto Si les gustó este vlog Que nos regalen Muchos, muchos likes Y comenten ahí Cualquier cosita Mira cómo se le hace En al día A su barbilla Y pues nos vemos En la próxima ¿Ok? Bye Bye You look so beautiful And I'm so lucky to be your